Quizás para muchos el título de este video suene como la típica creepypasta inspirada en videojuegos, pero este es un caso real. Hoy vamos a conocer la historia de un psicólogo al cual la mala suerte le evitó convertirse en un multimillonario y lo hizo descender a la locura. Esta es la historia de Vladimir Pokilko, considerado por muchos como el co-creador de Tetris, quizás el videojuego más importante de la historia de la humanidad. Quizás muchos no lo sepan, pero Tetris fue creado en los años 80 por un programador llamado Alexei Pazinov. Pazinov se inspiró en varios juegos de mesa de la época de los romanos para su primer prototipo del juego que años luego sería un infaltable en cada consola móvil y teléfono celular. Uno de los primeros afortunados en probar esta versión beta fue el mejor amigo de Pazinov, el psicólogo clínico Vladimir Pokilko, quien intrigado por la adicción que generaba esta versión beta en otras personas, le pidió a Pazinov incluir algunos trucos psicológicos como por ejemplo diferenciar con distintas tonalidades de grises los colores de los ladrillos de aquella versión de Tetris en blanco y negro. En cuestión de meses y viendo el enorme potencial del videojuego, el dúo de amigos decidió lanzarlo al mercado, consiguiendo amasar una enorme fortuna, pero había un pequeño problema. En aquellos tiempos la tierra natal de ambos, llamada Unión Soviética, era regida por el comunismo y el gobierno de aquel entonces decidió que Tetris era propiedad del estado, quedándose con gran parte de las ganancias. Los años transcurrieron y el Tetris se convirtió en un clásico a nivel mundial y en la piedra fundacional del vasto universo de los videojuegos. Al mismo tiempo, la Unión Soviética finalmente desapareció y los derechos volvieron a sus legítimos dueños, quienes fundaron la empresa Tetris Company. El problema es que la empresa, radicada en Rusia, sufría, al igual que la gran mayoría de su población, de una crisis económica sin precedentes, quizás el último regalo del régimen comunista. Cercanos a la quiebra, Pazinov, el creador original de Tetris, debió gastar sus últimos ahorros en recorrer toda Europa y América, buscando inversionistas en un mundo donde títulos como la leyenda de Zelda, Half-Life o el próximo a estrenarse Pokémon, se llevaban la atención de todo el público gamer. Fue el lunes 21 de septiembre de 1998 que Vladimir Pokilko, quien se había quedado en Rusia aguardando la vuelta de su amigo, finalmente abrazó a la locura. Su nombre formaba parte del historio universal, pero aún así estaba próximo a vivir en la calle. Fue en este momento de quiebre que Pokilko, perdiendo todo tipo de razonamiento, decidió asesinar tanto su esposa como su hijo de 12 años, para acto seguido quitarse la vida. Como bien les dije, esto ocurrió el lunes 21 de septiembre, dos días antes de que un representante de la empresa japonesa Squaresoft, actualmente conocida como Square Enix, desconociendo el destino final de Pokilko, visitó la compañía de Tetris para ofrecerles una enorme suma de dinero para comprar los derechos del videojuego. Suma de dinero que habría solucionado todos los problemas económicos de Pokilko. Dejaré que cada uno de ustedes tomen su propia conclusión de que enseñanza nos deja esta trágica historia.